¿Qué onda? ¿Qué hacías? Viendo una peli de acción Un delirio de acción se llama Está bueno, está copada Pero estas películas no son nada realistas Y no, si no entonces todo sería No, si no, si no. 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 Si las películas fuesen realistas serían pésimas Sí, la verdad que sí Bueno, aparte entonces esto... Chicos, ya tengo la galletita Por esto perdí mi tiempo No, sí, la gente sepció del mechica No, sí, la verdad exactamente lo que sino luego lo que me debo No, sí, la verdad que sí las debo